¡Vamos! ¿Qué salida? ¿Y entrada? ¿Yo? Bueno, eso no. Eso... Eso aún ya me ha avanzado. ¡Vamos por equipos! ¡Acaben con todas las fuerzas de este eje! ¿Sabéis que si me pegáis un tiro a la cabeza, moriréis los dos porque os matáis entre vosotros? Traspasaría la bala... ¡Estamos aquí! Sí, pero traspasaría la bala y os daríais a vosotros. Sí, sí. ¡Apá, pate, hombre, hombre! ¡Sí, hombre, hombre! Yo he dicho unos pegos, ellos. Yo que digo cosas coherentes. Tú que dices cosas pegosas, ellos. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apá, pate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apá, pate, pate! Y yo, pero no habéis visto el mapa que ha empezado, ha empezado, ha empezado, ha empezado para que empiece a salir mi nombre todo el rato, y yo. Sígueme compañero. Esos pavos, esos pavos estarán diciendo y yo, pero Carlos es una máquina, en verdad soy una mierda, pero... No me ha hecho un montón de gracias, es que me lo encontré a todos y yo, y es que me... no me gusta, no me gusta, me gusta, me gusta. Chac, chac, lo puse a C2, madre mía. Vamos a matar acá, cabrón. Muy malo hecho. Necesito apoyo. Me siento como en la guerra de verdad. Al suelo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.